Música 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 Por el suelo hay una mamacita que se duele de lo respetante Pachamama te veo tan triste, Pachamama me voy a ayudar Por el suelo hay una viento para la casa Por el suelo yo no la siempre Esperando la última ola, cuidando que no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita que no te vaya a mojar Por el suelo hay una viento para la casa Por el suelo yo no la siempre Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo de sangre y arena Por el suelo la raza vacina, mamacita que va a matar Por el suelo hay una viento para la casa Por el suelo yo no la siempre Por el suelo y suelo hay una viento para la casa Amame como de pena Escuchando la última luna Fala, te pico bailando Por el suelo Máiname lo baila Por el suelo Yo no lo sé en el Por el suelo Máiname reho Por el suelo Yo no lo sé en el Cómo de suelo ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.